Bueno, subrayo todo lo que has dicho, y voy a añadir algunas cosas más, pero todo lo que has dicho estoy básicamente de acuerdo al 100%. Tome nota, no es habitual que don Roberto dé razón a otros, ¿eh? O sea que esto queda grabado, ¿eh? En el tema del gasóleo, ya que lo has mencionado en lo último, solo te añado que no hay ningún país europeo en el cual el gasóleo y la gasolina, los impuestos sean los mismos, sino que en todos ellos hay diferencias similares a las que hay en España antes de que entre en marcha este tema. Pero vamos a ver, quiero empezar un poco por el principio. El principio es los propios presupuestos. Hay algo que nadie ha dicho, pero, bueno, sí, esto puede haberlo dicho alguien. Los presupuestos no los ha hecho el Partido Socialista y no los ha hecho Sánchez, desde luego. En toda razón no es porque entre pasear por el Falcon y todos los temas políticos que tiene encima, tampoco ha tenido tiempo de leerlos. Esto los ha hecho Iglesias y la gente de Podemos. Y la gente de Podemos, cuyos conocimientos económicos son muy elementales, hay una cosa que sí tiene muy clara, que es que su modelo y su faro político y económico siempre ha sido, y así lo han dicho en todas las ocasiones, siempre ha sido Venezuela, la Venezuela de Chávez primero y la Venezuela ahora del Tirano Maduro. Bien, estos presupuestos que ha hecho Podemos básicamente son unos presupuestos bolivarianos. ¿Qué quiere decir bolivarianos? Bolivarianos quiere decir que son unos presupuestos que están diseñados como estuvieron los primeros presupuestos de Chávez, que sin embargo Chávez tenía una suerte, o bueno, suerte o mala suerte, eso ya no lo sé. Esto tenía unas posibilidades que no tenemos nosotros, es que tenía petróleo, tenía una gran cantidad de petróleo, entonces Venezuela todavía producía bastante petróleo, ahora sigue teniéndolo, pero no lo produce, y por lo tanto tenía margen de funcionamiento. ¿Qué quiere decir bolivarianos? Bolivarianos quiere decir, de una manera muy resumida, para que lo entiendan ustedes, quiere decir que en ellos se aplasta a base de impuestos a la clase media y a las empresas, y con ese dinero se financia toda una serie de colectivos que apoyen a ese gobierno. Bien, esto es precisamente lo que hacen los presupuestos de, no digo de Sánchez, los presupuestos de Iglesias y los presupuestos de Podemos, que son los que están encima de la mesa. Aplastan a impuestos a las familias, sobre todo a la clase media, porque buscan la destrucción de la clase media, que ya está en curso desde hace algunos años. Bien, esto, por cierto, la clase media, en el año 1975, querido amigo, pues era algo así como el 56% de las familias españolas, hoy no llega ya ni al 40%. Bien. Por retomar el tema diante. Por la Constitución. Bien, bien, por la Constitución, efectivamente. Por la Constitución, por el título 8, fundamentalmente, perdona, por el título 8. Pero bueno, sigo. Esto... ¿A qué colectivos subvenciona? Pero voy a explicar cuál es, que esto es más importante que los presupuestos, porque, como se ha dicho, no sabemos si se van a aprobar o no se van a aprobar. Pero no canten ustedes victoria, porque Sánchez, que en mi opinión personal, esto me puedo equivocar totalmente, no se va a marchar ni de broma, porque el Falcon le ha cogido una afición que no se va a marchar ni de broma. ¿Y si le dejamos que se lleve el Falcon? ¿Eh? Eso es lo que yo he propuesto. Ya lo propuse aquí, que hiciéramos una acuestación. Yo sería el primero en poner el dinerito para que se lleve el Falcon. Y que se lo quede para siempre. Bien. Bueno, miren ustedes, en qué situación... Primero, qué situación se ha producido durante el año 2018 y la situación que tenemos ahora. Porque eso les afecta a ustedes en su bolsillo, con independencia de que los presupuestos se aprueben o no se aprueben. Miren ustedes. En primer lugar, se ha destruido, ha caído la creación de empresas en el año 2018, sobre todo desde que está Sánchez en el gobierno, un 26%. Se han destruido un 78% de empresas ya existentes. En el primer trimestre del año se crearon aproximadamente 180.000 empleos en el sector privado. En el sector privado. ¿Por qué digo el sector privado? Porque, señoras y señores, eso lo saben ustedes, lo sabe hasta un niño de primaria, es el único que crea riqueza. El sector público destruye riqueza. Puede ser necesario. El ejército es necesario, la Guardia Civil es necesaria, pero no crean riqueza. Otra cosa es que sean necesarios. Pues yo creo que la sanidad pública crea riqueza. Bueno... Creo que la educación pública crea riqueza. Luego le explico a usted lo que es... Por ejemplo, vamos. En el último trimestre de este año, señoras y señores, el consumo final de las administraciones públicas ha tenido el mayor incremento de toda la historia desde que existen series estadísticas, el último trimestre ha sido el del mayor incremento del gasto público. Tan es así que ha crecido el 1,2% frente al 0,3% el trimestre anterior. Es decir, cuatro veces más, señoras y señores. El señor Sánchez se ha gastado cuatro veces más. Entre otras razones, y ya lo saben ustedes, ha metido a cuarenta y tantos mil enchufados nuevos en el sector público, con sueldos que son un 51% superiores de media a los salarios del sector privado. Algo que solo ocurre en el mundo, en Venezuela, en Cuba y en Corea del Norte. Bien. Vamos a ver. El tema más grave ahora mismo es el espectacular frenazo de la producción industrial. Esto sí que es verdaderamente grave, señoras y señores. La producción industrial ha caído en el último trimestre del año un menos 0,9%. Hay algunos casos tremendos, como son el caso de la industria del automóvil, que las ventas están cayendo del orden del 8,5% y del 9%. ¿Y por qué es grave la caída en la producción industrial? Bueno, por una razón que ya les he dicho. España ha pasado de ser una gran potencia industrial, que teníamos el 36% del PIB en el año 75 era la industria y ahora es el 14%. Bueno, pues esta industria, que es la única que garantiza empleos dignos, porque los empleos del sector servicios prácticamente todos son empleos de menos de 1.000 euros, bien, es la que tiene los empleos, digamos, mejor remunerados. Y lo que es incluso más importante es la que, digamos, equilibra o contribuye a que no se desequilibren más de lo que ya está las exportaciones. Bien, bueno, pues esto está cayendo de una manera vertical. Por otro lado, las datos que tenemos del primer mes de año, que es enero, la caída del empleo ha sido absolutamente espectacular. ¿Y qué más les puedo decir de esto? Que, desgraciadamente... Que la cosa está muy malita, por lo que te cuentan. La cosa está muy malita, ¿no? Bueno, España, vamos a ver, la caída de la economía española está cayendo a toda velocidad. Que el banco, perdón, que los presupuestos generales del Estado digan que vamos a crecer el 2,2%, cuando estamos creciendo en el 1,5% el último trimestre, es que no hay por dónde cogerlo. Pero lo que no hay por dónde cogerlo es, como decía Bermejo, que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ni es autoridad, ni es independiente, ni es responsable de nada... Que, por cierto, si te parece, podríamos desafiar aquí al señor presidente de la AIREF a tener un mano a mano, a ver si tiene lo que tiene que tener, y viene a discutir las cifras que da la AIREF, que son absolutamente falsas, porque verdaderamente es que no tiene vergüenza. Estos tíos, lo único que han dicho, tú lo has señalado muy bien, es que va a haber un agujero de 11.000 millones, y como el problema es que no se están subiendo los impuestos contra la clase M de la clase trabajadora con suficiente rapidez, o el impuesto sobre el gasóleo con suficiente rapidez, lo que pide la AIREF para resolver el problema de España, ¿sabe usted cuál es? Subir los impuestos. Pero lo más rápidamente posible, a toda velocidad. Así soy yo hasta la autoridad monetaria y fiscal. No se les ha ocurrido decir que hay que quitar despilfarro público. Bien, y esto es lo que tenemos. Pero, perdón, si aprueben o no se aprueben los presupuestos, dése ustedes por fastidiados, porque el señor Sánchez los impuestos los va a seguir subiendo por decreto ley.